Gracias Ariel, los residentes de la invasión Villa 2000 en el barrio Guillar en Dorado están preocupados porque presuntamente el departamento de la vivienda anunció que algunos vecinos serán removidos del lugar. Leste Cruz tiene la historia. La invasión se produjo hace 19 años. Alegadamente está inscrita como comunidad especial. Una parte de los terrenos fue desalojada por ser zona inundable. La mayoría de los 200 vecinos fueron trasladados al Arenal. Nuevas residencias adaptadas a las necesidades de los habitantes. Si vivienda toma la decisión de romper o esbaratar una vivienda porque no quieren que invadan, ¿por qué entonces dejan el reguero? ¿Por qué no entonces empiezan a limpiar para que el terreno se quede como estaba? Sin casa y sin nada. No quieren montar una verja porque le cuesta 18 mil dólares. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces de noche vienen a invadir gente que no son de Dorado y va a pasar lo mismo que pasó en Tua Baja. Otro problema más para el gobierno. Según los residentes, funcionarios de vivienda, así como la policía se personaron aquí a Villas 2000 para amenazarlos de que esta misma semana tendrían que desalojar porque iban a destruir por lo menos nueve casas. Las familias que se quedaron en la zona desalojada se debió alegadamente a que esas residencias no les pertenecen. Para cualificar para esas casas tenía que tener, ser dueño propio de la casa porque el terreno no. ¿Qué pasa? Esta invasión fue en el 92. ¿Tú sabes cuántas personas han cambiado y se han ido y otras personas han tomado la casa o han comprado la casa que el verdadero dueño no está? Estos reinvadieron las propiedades vacías de los que se fueron al Arenal. Como vivienda no quiere ayudar, pues yo tengo que buscar la seguridad por lo menos de mis hijas. O sea, ¿tú tomaste la decisión por ti? Sí, porque era una laguna. Para yo pasar con las nenas tenía que cargarlas para que no se ensuciaran, porque siempre había agua. Noticentro no pudo conseguir una reacción del departamento de la vivienda. Leslie Cruz, Noticentro.